La Nota Económica en Noticias Urabá, con el patrocinio de Prefa Urabá. Mediante un ambicioso plan de choque y una agresiva estrategia de educación vial, en el año 2017 se propone reducir en 2 o 3% la tasa de mortalidad a causa de los accidentes de tránsito. Dijo ante la plenaria del Senado el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, en el día de ayer. Sus planes contemplan una campaña que evite que más colombianos mueran o queden viciados, muchos de por vida. La tasa de accidentalidad promedio nacional es de 14 muertes por cada 100 habitantes. En el eje bananero ya sobrepasamos esa estadística, en donde desde luego se presentan volúmenes importantes de lesionados mortales. Es necesario que en Urabá, especialmente en los municipios del eje bananero, se adelante un diagnóstico de los riesgos en zonas críticas e invertir los recursos de prevención vial de forma eficiente. Semana tras semana estamos lamentando que se presenten accidentes con lesionados graves y fallecimiento por accidente de tránsito, producto de la imprudencia al conducir, falta de protección al motociclista, a quienes se transportan en bicicletas y a los peatones que no encuentran por dónde caminar, mala señalización en las vías, obras inconclusas, como es el caso del Consorcio Vías de las Américas, que vienen interviniendo en varios sectores de la carretera al mar de una forma intermitente, sin las debidas precauciones de seguridad vial, propiciando que se causen hechos lamentables para nuestra comunidad. Esperamos que los alcaldes de la región hagan conocer al ministro de Transporte lo que viene sucediendo en la inseguridad vial de nuestra región y se apueste a proteger la vida de nuestra gente. Soy Carlos Manguero, feliz día para todos.